Por supuesto, sí, es una ley que nosotros venimos aplicando hace bastante tiempo teniendo en cuenta el lugar socioeconómico en el cual está inserta nuestra escuela y eso nos hace revitalizar, digamos, la gana de trabajar para la sociedad y el servicio común, ¿sí? Porque es fundamental, fundamental que nosotros como seres manejemos emociones, ¿sí? Y las hacíamos gestionar para llevar a un buen nivel de participación en sociedad. Tuvimos esta interacción constante con el Consejo Deliberante que nos viene dando unas herramientas muy importantes para el desarrollo de nuestra labor en materia educativa que asumió el Intendente Chuli Jorge, que a través del mantenimiento de la Escuela Marina Vilte como la única escuela municipal de la provincia. Y bueno, haciendo un intercambio de acciones que se desarrollan en nuestras instituciones para concluir con esta labor parlamentaria referida a la Ley de Educación Emocional. Bueno, el debate ha sido intenso. Sí, sí, fue una linda charla donde se intercambiaron opiniones, donde receptamos algunas observaciones también efectuadas por distintos concejales. Y bueno, que siempre va a ser en este camino de mejorar día a día para dar un mejor servicio educativo a los chicos de nuestra ciudad. A través de la sanción de la ley en la legislatura, lo cual involucra al municipio, debía ser de manera abordada de estos niveles en el cual son los pioneros y en ese sentido de poder trabajarlo desde la educación emocional, que tanto la pandemia ha demostrado que esta cuestión social es de un abordaje también pedagógico y creo que en ese sentido estuvieron acá presentando cómo lo van a hacer y cuáles serían las estrategias de aplicación. Bueno, también el proyecto de ordenanza sobre la regulación de los CDI. Sí, totalmente. Creo que la ley de educación a nivel nacional y federal hace que nosotros tengamos otra impronta y los CDI no exceden en ese sentido en cuanto se habla de un PCI o en cuanto se habla de un proyecto institucional que hace que nosotros contemplemos a nuestros niños y niñas desde los 0 a 45 días hasta los 4 años o 3 años que ellos van a hacer el abordaje. Así que bueno, eso es lo que vinieron a plantear y para poder enriquecer cada proyecto y nuestros niños y niñas sean realmente satisfactorios y con la exigibilidad de derechos que eso nos implica. Sí, agradecer la visita del Secretario de Desarrollo Humano del municipio capitalino, del doctor Rodrigo Altea, que ha venido además con todo el equipo de educación del municipio. Yo quiero destacar la tarea que cumplen siendo un faro tanto de la razón como de la educación emocional, en este caso en Alto Comedero. La escuela municipal Marina Vilte realmente es un ejemplo. Y por supuesto que para que las instituciones funcionen deben tener personas que desarrollan esta actividad y hemos podido ver un equipo muy comprometido con las directoras de los distintos niveles de educación que tiene el municipio y todo el equipo docente y no docente de las instituciones municipales. Hemos podido abordar dos temáticas puntuales. La primera es cómo se está implementando la ley provincial que hemos adherido por ordenanza municipal, la 7700, en lo que hace a la educación emocional en la institución. Realmente todo un desafío y lo vienen cumpliendo de la mejor manera, con un fuerte compromiso con toda la colectividad de la escuela. Y por otro lado hemos abordado un proyecto de ordenanza que regula justamente los CDIs, los Centros de Desarrollo Infantil del municipio capitalino. Vamos a ver si podemos lograr los consensos necesarios en las próximas semanas. Tenemos aportes muy importantes que realiza la concejal Verónica Valente, relacionados justamente con este funcionamiento. Y el concejal Flores ha quedado también en llevar adelante algunos aportes. Vamos a buscar los acuerdos y esperemos que podamos sancionar esta ordenanza que creo que va a ser una herramienta legal muy importante para el desarrollo educativo, particularmente de esta franja etaria que va de los 45 días a los 3 años de vida.